Amor con amor se paga Amor con amor se paga Y cariño con cariño Y una mala partidilla Se paga con el olvido Amor con amor se paga Tío, tío, tío Cuando usted cantando Sobrinito mío Ya lo estoy tocando Tío, tío, tío Toque los de bien Sobrinito mío Ya lo tocaré Lo bailaba Una serrana El pandanguillo manchego Lo bailaba Una serrana A la una Y a las dos Y a las tres De la mañana El pandanguillo manchego Tío, tío, tío Toque usted el pandango Sobrinito mío Ya lo estoy tocando Tío, tío, tío Toque los de bien Sobrinito mío Ya lo tocaré Te quiero más Que a mi vida Te quiero más Que a mi vida Y más que a mi corazón Tío, tío, tío Y si pecado No fuera Te querría Más que a Dios Te quiero más Que a mi vida Tío, tío, tío Tío, tío Toque usted el pandango Sobrinito mío Ya lo estoy tocando Tío, tío, tío Toque los de bien Sobrinito mío Ya lo tocaré Y allí va la despedida Allí va la despedida Con un ramito de rosas A la Virgen Los remedios Que es la Virgen Más hermosa Patrona de calzadeños Más hermosa Ay, 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 ay Que la madre Ya ya no mueve Ay, 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 ay Que le pasa Que le da y no quiere Y ala, la, 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 la Y el agua va por el río Y yo voy por la ribera Y el agua va por moler Y yo por la molinera Y yo por la molinera Y el agua va por el río Olé, olé, con olé Mi madre no quiere Que vaya al molino Olé, olé, con olé Solo el polinera Que me esté conmigo Y ala, la, 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 la Me quisiste, me olvidaste Me volviste a querer Zapatos que yo desecho No me los vuelvo a poner No me los vuelvo a poner Me quisiste, me olvidaste Ay, 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 ay Mi madre no quiere Que al molinero vaya Ay, 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 ay Cuando el polinero Me rompe la ensaya Y ala, la, 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 la Mojopala encontrará Y que tenga más dinero Pero más gracia que yo Ni aquí, ni aquí, ni en el mundo entero Ni aquí, ni en el mundo entero Más guapa la encontrará Olé, olé, con olé Y moré los ojitos bienes Olé, olé, con olé Que me ríe el ojito me duele Y ala, la, 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 la Y al bolito te secaste Teniendo el agua en el pie Y en el tronco la firmeza Y en la ramita el querer Y en la ramita el querer Y al bolito te secaste Ay, la, 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 la Y que en la ramita ya no muere Ay, la, 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 la Y que en el fantasi del aire no tiene Y ala, la, 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 la Con esta ya digo adió Ya me voy pa' mi tierra Pero no te quedes triste Que en mi corazón se queda Que en mi corazón se queda Con esta ya digo adió Abre que soy el moreno A las dos de la mañana Decí que no Abre que soy el moreno Y el tronco la ventana Decí que no Una copa Y el tronco la ventana Una copa Y el tronco la ventana Decí que no A las dos de la mañana A las dos de la mañana Yo me quisiera morir Por resbalo una manchera Muchos se mueren por mí Muchos se mueren por mí Muchos se mueren por mí A las dos de la mañana Yo me quisiera morir Y yo como perdiño Yo me quisiera morir Y yo como perdiño Y yo como perdiño A tu reclamo he venido, a tu reclamo he venido, que sí, que no. Debajo de tu ventana, tienes una peca-peca en la junta de Anaril, y con esa peca-peca me haces de pecar a mí, me haces de pecar a mí, me haces de pecar a mí. Tienes una peca-peca en la junta de Anaril. Dulce como el caramelo, todas las morenas son de sí, que no. Dulce como el caramelo, y yo como soy goloso, que sí, que no. Por una morena muero, por una morena muero, que sí, que no. Todas las morenas son, en la calle que tú vives, vayaron más de jardín, de la rosa que no quiero, la que está viviendo aquí. La que está viviendo aquí, la que está viviendo aquí, de la rosa que más quiero, de las flores del jardín. Y no la quisiera echar, que estaba por despedida que sí, que no. Y no la quisiera echar, que a una manchera bonita, que sí, que no. No se la puede olvidar, no se la puede olvidar, que sí, que no. Estaba por despedida. No se la puede olvidar, no se la puede olvidar, no se la puede olvidar. No se la puede olvidar, no se la puede olvidar. No se la puede olvidar, no se la puede olvidar. A la puesta el sol, que te hiciera ver, pero veo, niña, que no puede ser, que no puede ser de forma de duda. Hasta que no salga el sol y la luna, el sol y la luna, la luna y el sol, hasta que no salga con su destrandor. De mí se ve la herpesa y el brillo las caloras, pero no te veo a ti, no renojo a gloria sumas. Pero no te veo a ti, no renojo a gloria sumas. A la puesta el sol te quisiera ver, pero veo niña que no puede ser, que no puede ser de forma ni tú. Hasta que no salga el sol y la luna, el sol y la luna, la luna y el sol, hasta que no salga con su resplandor. Tres cosas tienen un pueblo, pero las tiene Madrid, en Tuchel y la Tarta y la Fuente de Chambil. En Tuchel y la Tarta y la Fuente de Chambil. A la puesta el sol te quisiera ver, pero veo niña que no puede ser, que no puede ser de forma ni tú. Hasta que no salga el sol y la luna, el sol y la luna, la luna y el sol, hasta que no salga con su resplandor. ¡Ay, gracia querida, la tierra de mis amores! En Tuchel y la Fuente de Chambil. Pero veo niña que no puede ser, que no puede ser de forma ni tú. Hasta que no salga el sol y la luna, el sol y la luna, la luna y el sol, hasta que no salga con su resplandor. Ponte, ponte, ponte si quieres salir. Nenea te vas y liso, que pareces un fantoche. Nenea te vas y liso, que pareces un fantoche. Con la gorra de misera, tan ansió los pantalones. Con la gorra de misera, tan ansió los pantalones. Venga J, venga J, venga J, venga J y alegría. Venga J, venga J, venga J y alegría. Que a mí me gustan las notas, más de noche que de día. Que a mí me gustan las notas, más de noche que de día. Música Todos los ojos opciones, menos meneas la pucha. Todos los ojos opciones, menos meneas la pucha. Música Está queriendo el pintor, que me está volviendo loca. Está queriendo el pintor, que me está volviendo loca. Música 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 Música